Hola, continuamos con el ejercicio 9. En el primer vídeo ya dejamos un contador hecho, que sacaba por la quinta salida el contador interno, ya lo veis aquí, va sacando, y el contador se almacena en context data. Ahí veis, se voy actualizando, 3, 4, muy bien. Siguiente, lo que vamos a hacer es ir acumulando, ir guardando en un array los datos que me van llegando a través de la temperatura, ¿no? Cualquier dato, al final las funciones va a admitir cualquier dato. Así que, bueno, vamos a hacer esa parte. Esa parte, bueno, pues lo primero que voy a hacer es voy a acumular los datos en el array, lo tengo preparado aquí, ahí está, acumulo en el array los datos, ¿de acuerdo? O sea, que yo cojo var datos, la variable datos, que es una variable datos, que es la cojo de contexto datos, esa array vacía. Y luego, simplemente con datos.push y mensage payload, automáticamente ya tengo el dato. Aquí le vamos a number para convertirlo a número, como hicimos la otra vez, para que luego podamos hacer operaciones, porque si no, luego no vamos a poder hacer operaciones. Es decir, voy a coger el payload y lo voy a convertir a número. Bueno, así que lo va a ir convirtiendo. Si queréis verlo, hacemos el deploy y veis cómo se va llenando aquí. Aquí, ¿vale? Se va llenando hasta 10. Bueno, en este caso se va a llenar hasta infinito, porque no hemos hecho la parte que es, hay 16, y si esperamos un poco, pues 22. ¿Por qué? Ahora tengo que interrumpir. Muy bien. Pues ya veis cómo lo voy guardando, datos.push, y lo voy, y lo voy guardando. Voy guardando a ese array. Vale. Siguiente. ¿Qué nos queda? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, claro, cuando llegue a ese acumulado, ¿vale? Es decir, si el contador es menor que acumulado, bueno, entonces, pues bueno, ya veis que no hago nada. Pero, ¿qué ocurre si el contador llega a ese número? Vale, pues lo que voy a hacer es lo que hago aquí. ¿De acuerdo? Aquí está. En caso contrario, ahí veis. Lo que hago es, me voy a poner, quito el contador. Ahí está. Vamos a decir, una vez que he alcanzado ese número, ese número del acumulado, en este caso 10, lo que hago es, pongo el contador de 0, datos, lo pongo a, ¿cómo se llama? A vacío, y me creo una variable nueva, para una variable, un objeto nuevo, msg4, que lo voy a devolver aquí, msg4, msg4, donde voy a devolver ese array que he ido acumulando. Así que, bueno, ya veis, ya vais viendo cómo lo voy, lo voy, lo voy acumulando. ¿De acuerdo? Es decir, lo voy, lo voy, lo añado. Así que ahora, directamente iniciaré, y una vez que tenga todo, lo que voy a expulsar es un nuevo objeto con los datos. Juego en deploy, vamos aquí, y vacío. Uno, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cuando llega el diez, ya veis, que inicializa, tengo el array con los diez datos, y de nuevo, vuelvo, he inicializado el array, ahí está, ahí lo tenéis, y lo voy acumulando. Muy bien, pues ya tengo las dos últimas salidas, mejor dicho, ya las tengo hechas. Ya veis que es un array de datos. ¿Qué nos queda la parte de cálculo del máximo y el mínimo? Bueno, ahora, simplemente dentro de este else, es decir, cuando llego a ese número diez, en este caso, el dato que pongamos, ahora hay que hacer los cálculos. Así que, bueno, aquí lo veis. Aquí están los cálculos, simplemente son unas funciones. ¿Dónde? Ahí está, ¿vale? Entonces, cálculo de valor máximo, pues usando la buena max, bueno, lo que hago es crear un objeto, donde le paso el array de datos, y con el topic max, min, la media, usando la función reduce, todo esto, cómo usarlos, lo he puesto en el texto del ejercicio, y media. Y aquí lo que voy a hacer, y obviamente aquí ya tiene que coger msg1, msg2 y msg3. Y ahora ya tengo toda la función mandando todos los datos que queríamos después de aquí. Vamos a verlo, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Ahí lo tenéis, mínima, máxima y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!